La noche del miércoles se registró un accidente de tránsito sobre la ruta 223, un kilómetro al oeste del hangar de Palmar Sur. Se trató de una colisión de dos vehículos livianos que dejó como saldo a dos masculinos con traumas abiertos en sus cabezas y golpes varios en sus cuerpos. Una de estas personas fue identificada como Marcos Cerdas Cordero, vecino de Finca Pontarena, Cengosa, mientras que la otra persona se desconoce de quién se trataba. Ambos fueron remitidos al Hospital Tomás Casas Casajú de Ciudad Cortés en condición delicada. Sí, bueno, lo reportan colisión de dos vehículos livianos, esto en Pontarena Sosa, Palmar Sur, del aeropuerto 6 kilómetros a Sierpe. Al abrir las unidades a la escena, tenemos en uno de los vehículos dos masculinos aproximadamente unos 55 años de edad, atrapados dentro del mismo. Se logran extraer y con colaboración de compañeros de Cruz Roja son trasladados al Hospital Tomás Casas en una condición roja. Al lugar se hicieron presente el Cuerpo de Bomberos, Fuerza Pública y la Cruz Roja. Los pasajeros del otro vehículo involucrado en el accidente resultaron ilesos.